Los corazones solidarios de muchas empresas y personas permitieron recoger más de 65 millones de pesos durante la realización de la Radiotón 2014 en la plazoleta María Concepción Loperera Fernández de Castro de la Gobernación del Cesar, recursos con los que se desarrollarán campañas de prevención del cáncer en la región. Aunque la cifra puede aumentar debido a que durante esta semana se continúan recibiendo las donaciones y se recibirá el reporte de los aportes realizados a través de la cuenta bancaria, lo que permitirá superar de manera importante la cifra del año pasado, que fue de 64 millones de pesos. Aunque no se logró alcanzar la meta de los 100 millones de pesos propuesta para este año debido al fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad el día viernes, una vez más se demostró el gran corazón de las personas que habitan en esta región al lograr una recaudación importante. El gran ausente de la jordada de la Radiotón fue el alcalde Freddy Socarra Reales, para quien la jordada de recolección no existió, porque ni su gobierno ni él, como primera autoridad del municipio, hicieron aportes a una gran causa social como es la prevención del cáncer entre los más pobres, esos mismos que él dice defender.